Dime lo que tal mi gente, te habla JB Beats, bienvenidos a mi canal nuevamente Hoy vamos a trabajar la importancia que tiene la ecualización a la hora de mezclar tus voces Y por qué yo pienso que la ecualización es el plugin número uno en el cual deberías de enfocarte más en aprender para usar mejor Así que vamos para la intro, comencemos el tutorial Bienvenido mi gente nuevamente al canal Antes de entrar rápido a la pantalla y enseñarles lo que quiero hablarles hoy de la ecualización Quiero dejarles dicho que no hay un plugin mágico que te va a hacer llevar tu producción de un nivel 1% a 100% Eso no existe, es una cadena de plugins que tú tienes que usar Y todo esto va a depender de la grabación que tú hiciste Si estás grabando en un sitio donde tienes mucho ruido de cuarto Pues obviamente se te va a hacer más difícil a la hora de ecualizar Porque tienes que poner más ecualizadores Porque tienes que pelear con frecuencias que en otros estudios a lo mejor no tienes Por eso es que nosotros lo que tenemos estudios caseros Se nos hace más difícil a la hora de trabajar una voz Porque también cuando nos envían una voz que está grabada en un sitio donde no está tratado También tenemos que pelear con esas frecuencias Porque yo pienso que la ecualización es el plugin más importante Porque es el que te va a moldear sonido En este caso es tu voz Para cuando tú pongas compresión, pongas reverb, pongas delay Todas esas cosas se escuche bien Y obviamente cuando estés masterizando Que ya es el toque final que subas todo eso Vas a subir frecuencias agradables No vas a subir sucios y frecuencias que no te gustan Dejando eso dicho, ahora vamos para la pantalla Les voy a enseñar un poquito de la mezcla que le hice a las voces Pero lo más importante que voy a hacer es quitarle solamente la ecualización Solamente un solo plugin Para que puedan escuchar la gran diferencia que hay en la mezcla Así que vamos para la pantalla Bueno, estamos en la pantalla Lo primero que voy a hacer Voy a quitarle todos los plugins Para que ustedes puedan escuchar como se escuchaba antes Sin ningún tipo de efecto Después voy a ponerle todos los plugins Para que vean el resultado final de la mezcla Y después les voy a quitar la ecualización Para que ustedes puedan escuchar la diferencia que hay Solamente con quitarle un solo plugin Que es la ecualización en este caso Ok, vamos a quitarle todos los plugins aquí Este plugin solamente es de volumen Sobre esto no le hace ningún tipo de efecto a la mezcla Solamente le baja el volumen Y vamos a escuchar como se escuchaba Con el beat antes sin ningún tipo de efecto Lo primero que puedo escuchar en esta voz Es que obviamente fue grabada en un sitio donde no tenía acústica Porque ya la voz se escucha con river Eso era crudo Y ahora le voy a poner todos los efectos que yo le puse Para que ustedes puedan escuchar la diferencia Y después vamos a quitarle solamente la ecualización Vamos a poner todos los efectos que le puse Y prendemos todo aquí Y vamos a darle play con el beat Vamos a escuchar Eso es con la mezcla que yo le hice A mí me gustó el tipo de mezcla Se escucha un poco fina la voz Pero en este caso Como la persona donde estaba grabando Pues obviamente no estaba tan tratado Y también grabó bastante, bastante alto Yo tuve que hacer todos estos cambios Para que la voz se escuchara así A mí me gusta como se escucha con el beat Así que si les gusta Déjenme saber en los comentarios Que tal le pareció esta mezcla Ok Ahora Vamos a quitarle Lo voy a poner una vez más Con toda la mezcla Y después le voy a quitar la ecualización Para que ustedes puedan escuchar la diferencia Esto es con todo Eso es con toda la mezcla Entonces ahora lo voy a quitar solamente el EQ En este caso es este que está aquí Para que ustedes puedan escuchar la diferencia de la mezcla Déjenme saber en los comentarios Si hay una gran diferencia en la voz Vamos a escuchar Esto es con el EQ todavía Y ahora es sin la ecualización solamente Y ahora lo voy a aprender la ecualización Es una gran diferencia Como pueden escuchar Si le quitó un poco de presencia a la voz Pero en ese caso Yo buscaba eso Porque la voz estaba mal grabada Porque estaba clipeando Y además el sitio donde él grabó No era el mejor Si este mismo artista grabara en otro estudio La mezcla sería diferente Otra cosa Otro consejo que les doy No siempre usen la misma mezcla Para el mismo artista Si está grabando en diferentes estudios Porque el ambiente donde están grabando Te puede dar frecuencias Que otro estudio no te da Dejando eso dicho Ahora voy a enseñarles un poco de la mezcla Que les hice Para lograr este resultado con la voz Ok Lo primero Como les dije anteriormente Él me envió la voz Que estaba clipeando El sitio donde él grabó No era el mejor Ahí uno tiene que hacer Bastante cirugía Otra cosa Que también quiero compartir con ustedes Que ustedes ven Todos estos plugins Que están aquí Yo no pongo un plugin Y después otro Y sigo así Hasta llegar al final O sea Si yo pongo una ecualización Aquí en este tercer espacio Puede ser que más adelante En la mezcla Yo tenga que ir atrás A ese ecualizador Y ajustar otra vez Porque acuérdate Cuando tú vas poniendo plugins Te va a dar otros efectos Te va a subir sucios En algunos lados Que tú no quieres Entonces tú puedes ir atrás Y bajarle un poquito En la frecuencia En ese lado O bajarle los divís O cualquier cosa Sabes No es que tienes que poner Un plugin Y seguir Y seguir Y seguir Hasta llegar a un resultado final No Tú puedes poner 10 plugins Y después puedes venir Hacia atrás Y hacer tweaks Hacer cambios En los plugins Ok El primer plugin Que le hice Le subí 1.4 Porque él me envió La voz clipeando Pero yo la bajé Directamente Antes que entrara Al fader Y después le subí 1.4 Porque la bajé demasiado Ok El segundo plugin Vamos a quitarle Todos los plugins Y vamos a ir poniéndolo Para que ustedes puedan escuchar Ok Este canal Esta voz Obviamente Está pasada por un bus Todos estos efectos Y también tiene Estos plugins Aquí en el canal Ok El Wave Él no lo necesita mucho Porque Si yo le quito el Wave Escuchen Él tiene un flow Bueno Sin autotune Esto solamente Para que le dé Un poquitito De efecto robótico Nada más Escuchen la diferencia Como pueden ver Está en 25 Está bastante alto Solamente estamos usando Un poquito De efecto Ese robótico Ok Lo siguiente Que le hice Es la ecualización Que le quité Las frecuencias Que no me gustan ¿Por qué le quité tantas frecuencias? Porque como les dije anteriormente El lugar donde estaba grabado El volumen que la persona grabó El ángulo que la persona grabó Todo eso Depende Yo le quito las frecuencias Al principio Porque me gusta ir quitando frecuencias Para que cuando yo ponga Compresores Y todas esas cosas Que vaya a subir la voz No resalte Los sucios de la voz Y las frecuencias Que no me gustan Ok Vamos a escuchar Como se escuchaba antes Sin la ecualización La combi completa De chapaca Tu vayas Muevas Que a boli Y vamos a ponerle El EQ Combi completa De chapaca Tu vayas Muevas Que a boli No se No se Si Se le quitó bastante presencia A la voz Pero se escucha más limpia Y a la hora que yo le ponga La compresión Y todo eso Eso es lo que yo quiero Resaltar Lo limpio No lo sucio Ok Lo siguiente Le hice un diécer Combi completa De chapaca Tu vayas Muevas Que a boli No se No se En este caso El diécer Lo puse ahí Por precaución Porque como pueden ver aquí Donde dice atenuación No está bajando nada Pero lo hice por precaución Para cuando yo vaya subiendo A lo mejor más adelante En la mezcla Cuando yo le ponga compresión Y todo eso Si este diécer Va a atacar en algún momento Ok Este compresor Que está aquí Cuando yo lo ponga Ustedes van a escuchar Que subió bastante la voz Este compresor Yo no se lo puse ahí Después del diécer Porque la voz necesitaba Esa presencia Ese compresor Ok Lo voy a dejar apagado Porque no fue así exactamente Que yo lo hice Para que puedan entender El proceso Ok Después En este caso aquí Le puse De los FAT filter Un poquito de saturación Vamos a escuchar a ver La voz Como se escucha ahora Con la saturación Y sin la saturación Esto es con la saturación Y esto es sin la saturación Con Subirlo un poquito Le da un poquito Más de presencia A la voz Y se escucha Un poquito más gruesa Diría yo En ese caso Lo siguiente Es el compresor CLI2A Vamos a ver cuánto Lo estoy comprimiendo aquí 2 decibeles Nada más Estoy comprimiendo ahí Lo siguiente Es el MAC EQ Vamos a ver Aquí le estoy subiendo 6 decibeles A la frecuencia 20.000 Para que le dé Un poquito de aire Bajándole 1.5 A la frecuencia 2500 A la frecuencia 160 Bajándole 0.5 decibeles A la 650 0.5 decibeles Aquí en la 40 1 decibel Y aquí 2 decibeles Vamos a escuchar Un poquito de aire Y un poquito más De presencia También Ok Vamos a seguir Aquí también Esto es otro Excitador de armónicos También le subí Un poquito Los armónicos Y un poquito De saturación Como puedes escuchar Es una gran diferencia A como la persona Había grabado Y todavía Tenemos river A la parte de atrás Porque ese river Es casi imposible Sacarlo Porque es donde Tú grabaste Es el ambiente Donde tú grabaste Así que Como productores Tenemos que trabajar Con eso Y tenemos que sacar La mejor calidad Posible De esta voz Así que Después Le puse Una ecualización Solamente Para asegurarme De que En esta frecuencia Aquí En la 150 No pasara nada Aquí que no pasara nada Vamos a poner un poquito Más drástico Aquí Para que no pasara nada De bajos En ese caso Ok Ahora va el river Le puse este river Se llama Frozen Verb A mi me gusta Bastante este river Se escucha Super Diferente Vamos a escuchar Como se escucha Con el river Y vamos a poner La pista Ok Como pueden escuchar Se escucha Detrás del beat Y ahí fue Que yo puse El compresor Porque yo dije Ok Necesita la presencia Necesita el volumen Le voy a activar Este compresor De acá Para que ustedes Puedan escuchar Ahora Como se escucha Ok Todavía se escucha Un poquito fina La voz Vamos a subirle Un poquito Esta saturación Aquí Para que le dé Un poquito Más cuerpo Y aquí abajo Vamos a buscar Un provincito De los waves Vamos a ver Cual buscamos Aquí Ok Puedes usar Este one knob Fatter Que se llama Eso mismo Para poner Todo un poquito Más grueso Y lo podemos subir Vamos a ver Como se escucha Ok Lo siguiente Esto que está aquí No lo usé Porque esto es un Tape Delay Lo deja apagado Este es el Delay Bien bajito Se escucha ahí Pero bien bajito No es nada De otro mundo Lo siguiente Fue un Doubler Este plugin Lo que hace Que te duplica La voz En este caso Este que es de cuatro Te pone cuatro voces Pero yo tengo aquí Dos que están apagadas Si quieren un tutorial De este plugin Déjenmelo en los comentarios Abajo Ok Vamos a escuchar Ahora como se escucha Y lo otro Y lo otro es otro river Puedes ponerle dos river A la voz Puedes ponerle uno Que sea un poco más largo Y uno un poco más corto Y esa es la mezcla Y esa es la mezcla que le hice A esta voz Como les dije anteriormente La voz fue grabada Un poco muy alta El lugar donde grabaron No tenía ningún tipo de acústica Si estoy peleando con el river Estoy peleando con muchas frecuencias Que no me gustan Cuando este artista graba En otro estudio A lo mejor La mezcla tiene que ser Totalmente diferente Por el lugar donde grabaron Dejando eso dicho ¿Por qué les digo Que la ecualización Es el plugin más importante? Porque vieron Cuando yo apague el EQ La voz totalmente Se escuchaba más gruesa Más sucia Cuando le puse la ecualización Se escuchaba con más aire Más brillo Más limpia Por eso es que tienen que trabajar Bien la ecualización A la hora de mezclar sus voces Porque como les dije anteriormente Cuando pongan todos los plugins Que van a resaltar Todas esas frecuencias El sucio va a subir con la voz Bueno mi gente Espero que les haya gustado Este tutorial Si te gustó el contenido Regálame un like Suscríbete al canal Activa las notificaciones Para los siguientes videos Que vendrán Y también recuerda Seguirme en Instagram Como jb-biz con z Guión bajo